Saludos a todos, yo estoy aquí con Julio Mir, Julio, Julio Ruiz, estoy un poco, un poco consternado con el caso que está pasando, yo quiero que ustedes conozcan el caso, me ayuden que esto le llegue a la policía nacional, le llegue a las autoridades, él tiene un caso que le está pasando con su hijo, que lo tiene apresado, tiene varios tiempos, él va a dar detalles y nos va a decir qué es lo que está pasando, ahí está todo el público, es la típica persona que lo está viendo y el que usted le hable y le hable claro, no tenga temor para que la autoridad nos ayude con ese caso. Sí, tengo para decirle que tengo un hijo preso hace un año y uno día y para mí él no ha hecho nada porque la mujer, por lo que está preso, la mujer ya entregó todos los papeles de sentimiento de ella y todo al abogado que le dicen de la paz, el abogado de la paz, entonces yo necesito que me lo lleven al médico principalmente que le ha nacido un nacido en el típico y no me ha valido hablar con los jefes que me lo lleven, me lo manden, a ver si me le hacen algo al médico y no han podido, no han podido, no han querido, yo no sé qué es lo que pasa, entonces yo quiero que me chancen ese muchacho, tiene una mujer con cinco muchachos pasando trabajo, dándole tesecito para poderlo mantener, le quitaron el trabajo y yo no sé qué es lo que pasa con la autoridad porque a ellos no le vale decirle que ese muchacho no hizo nada, la mujer le entregó los papeles, qué es lo que hay por el medio, que no pueden solterse muchachos y entonces no me ha valido llevarlo, no ha valido hablar, me lo llevaron dos veces y no le hicieron nada en el hospital, entonces yo necesito que principalmente me lo lleven al médico, si hay que operar lo que lo operan, ayer me llamó que estaba bastante mal con una infección que tiene ahí en los testículos y antes me llamó otra vez, yo necesito que tenga la bondad los jefes de ayudarme, que me lleven el muchacho al médico y que me suelten ese muchacho, que ese muchacho no ha hecho nada. ¿Qué tiempo, qué tiempo él tiene? Tiene un año y unos días de estar preso, ¿sabes? Y se le ha dado, al abogado se le dio 28 mil pesos, 28 mil pesos para que lo suelten y fue para condenarlo más, porque no ha hecho nada. ¿Y por qué fue que lo apresaron? Bueno, a él lo apresaron, porque estaban bebiendo, ellos saben que todo el que está bebiendo está contento y la mujer y él estaban bebiendo y dos o tres testigos ahí que son testigos, porque todos llevaron la fotocopia de la cédula. Entonces, dicen que él, dice que la había reempujado la mujer y la mujer de abajo, había un pedacito de vidrio abajo y la mujer se agredió ahí y yo no sé quién fue que le acumuló de que había sido el que la había agredido y no fue ella, porque ella misma dice que ese muchacho no le ha hecho nada, que es un hombre muy humilde y que no le hizo nada, que le suelten a ese hombre. Entonces, ¿cuál es la aspiración de tener a ese hombre preso? Dígame. ¿Y ustedes llevaron los papeles, llevaron todos? Todos los tienen, sí, los fuimos a la fiscalía, pero lo pusieron a juicio de fondo, ya lo pusieron, pero no le han cantado, yo no sé qué es lo que pasa, ¿sabes? ¿Por qué está ese muchacho preso? Porque si la mujer dice que le suelten al muchacho, que no le hizo nada, ¿por qué lo tienen preso? Por tenerlo preso así ahí. Yo entiendo. Usted dice que aparte de que quiere que se lo suelten, que le ayuden con eso. Que me ayuden con llevarlo a médico y que si hay que operarlo, que lo operen. Y usted me dice que tiene un problema, ¿cuál es el problema de salud que tiene? Bueno, el problema de salud que tiene es que les nació ese nacido, en los testículos. Entonces yo quiero que lo lleven al médico y que si hay que operarlo, que lo operen, ¿sabes? Y que le den medicina. Porque me he cansado de hablar con los jefes y no me han puesto atención. Ok, usted ha hablado con, por ejemplo, aparte de las autoridades, por ejemplo, ha ido con los políticos y ese tipo de personas que le den ayuda. Con los políticos, no. Yo no he hablado con los políticos. Yo no he hablado con los jefes, ¿sabes? Entiendo. Pues nada, esperemos que las autoridades que ustedes compartan esta noticia, se la hagan llegar a las autoridades, comenten ahí debajo, para que nos ayuden con el caso del señor. Nada, yo le di mi número, estamos en contacto. Sí, señor. Vamos a tratar de movernos con el caso, a ver cómo nos pueden ayudar. De su nombre de nuevo y el nombre de su hijo. El nombre mío es Julio Ruiz. Y el muchacho que está preso se llama Domingo Ruiz. Entonces, ese es mi hijo. Ese es el que yo quiero que me lo lleven al médico y me lo suelten porque no ha hecho nada, ¿sabes? ¿Por qué lo tienen preso tanto tiempo? Sin ella hace nada. La mujer le entregó los papeles a los jefes, al abogado, como yo le digo. Y entonces no ha hecho nada el abogado. Entonces, yo necesito que ya que se le dio su dinero, que el mande a su octavo, que lo suelte ese muchacho. Ya ustedes saben, esperemos contar con el apoyo de ustedes. Ya ustedes escucharon sobre el caso. Nada, aparte de que él quiere que lo ayuden, que le den libertad, que se muevan con eso. Lo que más queremos es que lo lleven al médico, ya que tiene un problema, un problema de salud, un problema muy mal. Que esperemos que no, o sea, que no, el problema no avance. Entonces, yo quiero que ellos tomen en cuenta esa prueba de mujer que está pasando trabajo, por la que él está preso. No fue la señora, aquí vino la señora a mi casa, con siete muchachos. Le quitaron el trabajo. Él se lo dejó al muchachito para ver si se lo dejaban y se lo quitaron. La mujer se lo quitó. Entonces, esa mujer no depende de nada, no recibe funditas ni nada. Esa mujer se la está llevando pango con esos siete muchachos. Nada, esperamos con las autoridades. Y hasta aquí nuestra noticia, nuestra información. Ya ustedes saben, esperemos que lo ayuden, que la autoridad escuche y que la persona que ve también el video en cualquier red social, que nos ayude y lo comparta para que le llegue a las autoridades, porque aquí no están en nada porque tienen mucho tiempo, están bregando con el caso y no están en nada. Esperemos que eso por lo menos en Santo Domingo, las verdaderas autoridades, la policía y todo, nos ayuden con eso. Será porque yo no tengo dinero, que ellos no han querido soltar ese problema infeliz. No, usted sabe como aquí. Tanto le están dando castigo a él como a los niños y a la mujer, a la señora de él, sabe. Nada, esperamos en Dios y que se resuelva eso, ya usted sabe. Está bien, lo queden con Dios y muchas gracias. Hola, si buenas, con Algenis Diligencias. Botoconcho Güey. Con Algenis Diligencias, por favor. Si buenas con Algenis Diligencias. De Algenis Diligencias Sí, buenas, a la orden De Algenis Diligencias, nuestro servicio es su comodidad Nosotros compramos, recogemos y llevamos hasta la puerta de su casa todo lo que usted desee Solo con una llamada También ofrecemos los servicios de bienes raíces Vendemos y alquilamos casas, apartamentos, solares y más Estamos en la calle José Santana, número 10 Teléfono 829-759-5402 De Algenis Diligencias Nuestro servicio